Obra Beach fue pura coincidencia, vi un vídeo de él y... Y dije, mmm, este tío se curran los vídeos Y no sé, vi que era un contenido muy raro el que hacía Y tuvo suerte, Farfax Me llamó la atención un vídeo que hizo Fue probablemente la jugada más... Risky, y salió muy bien, Farfax es un tío muy bueno En lo que hace y también es un... Un chaval majo La mejor decisión que hiciste fue meter a Farfax, ¿no? A ver, lo que digo es que fue una decisión súper risky Porque Farfax tiene un humor muy... Muy salty Y podía haber sido una persona, a lo mejor, tóxica Y no lo es para nada Pero si no le conoces, pues puede darte miedo por el contenido que hace ¡Gracias! ¡Gracias!